Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video voy a reaccionar al nuevo trailer que salió de Black Panther, salió literalmente hace minutos, pero antes avisarles que este miércoles barra jueves, miércoles viene a la noche o jueves viene a la madrugada, depende del horario de tu país. Voy a extraer streameando la espera y después la reacción al capítulo anteúltimo de She-Hulk, el capítulo que va a aparecer Daredevil, supuestamente, por lo que parece ser, así que si quieren ver mi reacción completa en vivo y en directo, tienen mi canal en Twitch en la descripción. Bueno, ahora sí, procedo a cerrar la cola y a reaccionar a esto, un, dos, tres, va. Uy, el funeral. Ok. Ok. Este, no, amigo, este funeral me va a sacar lágrimas. Cuando esté en la pantalla, grande. Namor, Namor, el diseño de Namor sigue sin gustarme, me hubiera gustado algo mucho más parecido a los cómics, la verdad, pero bueno, o sea, ya está. Lo tenemos, es así. Ok. Ok. Ok, a ver. Ok. O sea, siento que esto va a ser de lo mejor que tenga Marvel en el UCM. Por más que haya cositas que no me gustan, siento que puede llegar a ser lo mejor. Eso era... La armadura de... Ok. ¡Oh, épico! ¡No! Piola, piola, me gusta. Me sirve. ¡Guau! Ok, ok, sí, es Yuri, es Yuri, es Yuri porque tiene los puntitos. Ok, ok, sí, bueno, es Yuri y el traje no se ve, no le queda nada mal. No le queda nada mal, me gustó. 10 de noviembre, amigo, falta nada. O sea, falta un mes y días. Y muy poquitos días. O sea, me sirve mucho. Vamos a ir a las partes que más me importaron. Esto va a ser épico y va a ser muy triste, pero vamos a ir a lo que nos compete. Primero que en amor sigue sin gustarme del todo. Obviamente no tiene nada que ver como el diseño con lo que va a ser el personaje. Si el personaje está bien escrito y... O sea, si está bien escrito y dirigido, God, o sea, me va a gustar igual. Pero bueno, nada, no me agrada del todo. Vamos a Ironheart porque quiero ver más de ella. Épico. Vemos cómo ella está construyendo su primera armadura. A mí esto va a estar muy piola. Banco, banco. Ese es el nuevo traje, el primer traje, supongo. Épico. Uy, como Iron Man. Y acá tenemos el traje de la nueva Black Panther. Que sinceramente, o sea, esto ya lo dije varias veces. Yo hubiera preferido, o me hubiera encantado que Killmonger, que esté vivo, se haga bueno y sea el Black Panther. Me hubiera encantado. Es un personaje que me gusta mucho. Pero bueno, nada, o sea, no me disgusta. Vamos a ver cómo lo hacen y piola. El traje se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Me gusta. Es menos simple que el de Black Panther, el de T'Challa. Pero me gusta. Y tiene los detalles puntitos ahí, que obviamente signo de referencia a que es ella, ¿no? No está mal, no está mal. Me sirve, me sirve. Y me sirve mucho esto, la armadura. Ironheart. Nada, me gustó. Sé que ahora se filtró el tráiler de Ant-Man and the Wasp. Pero no sé si reaccionarlo. No sé qué tan bien se ve. Voy a ver si lo reacciono o no. Pero este tráiler de Black Panther, la verdad que me gusta. O sea, estoy hypeado por la película. No es por la película que más hype tengo. Pero es una película que le tengo como mucho respeto. Que siento que Posta puede llegar a ser muy buena. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Si es igual de buena que la primera, ya está. Espero que les haya gustado este video. Recuerden lo de Twitch. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Un like a este video me ayuda muchísimo. Bye.